Cada uno tiene lo suyo, vosotros tenéis a Homero Ah, es Homero 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 Pero en España lo doblan así en... España de español Es Homero Homero A mí me contó Rubius que todo lo que leen allá lo dicen tal como suena Como Fortnite, lo dicen Fortnite No, debe ser que suele ser su caso Igual, igual No, le dicen Shrek, mamón Es Rek Es Rek Es Rek Eso está muy raro Oye, como le dicen Rápido y Furioso en España Pues ya lo ha dicho A ver, al día de hoy Ya se dice Rápido y Furioso Antiguamente, la primera era A todo gas De ahí es, no sabía que era de ahí Claro, a todo gas Porque como iban los coches, pues a todo gas No sabía que era de ahí la frase Yo creí que era una frase que alguna vez dijo Goku en castellano ¿Cómo? No A todo gas A todo gas